Nicola Porchela Es ¿Cómo se dice? Le prohíben, bueno, a Nicola Porchela Le prohíben dar Entrevistas Vaya, vaya La pregunta aquí es ¿Quién? Porque les voy a decir Fíjense que ayer Nicola estuvo En San Luis Potosí dando Un show, realmente no sé de qué van Los shows de Nicola, pero pues ya ven Que tiene su gira, entonces Nicola estuvo ahí en San Luis Potosí Y dijo que Subió una historia disculpándose Con Un canal de televisión o con un programa Dijo la verdad no me acuerdo qué canal era O qué programa era, pero me quiero disculpar Porque antes de salir Me dieron La orden, me dieron la orden, recibí la orden De que no puedo dar entrevistas A nadie, de que no le podía Dar entrevistas a nadie Entonces cuando terminó el show Le quisieron como O sea, le quisieron como Darla Pedir la entrevista O preguntar y así Y dijo Y pues yo no podía Pero no quiero que piensen Que yo de mala onda No 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 quiero Ajá Sino que antes de entrar Me Recibí la La instrucción así Clara De que no podía dar instrucciones A nadie A ningún canal Y nada Entonces Dice Yo ahorita voy a revisar Justamente eso Voy a reunirme con la gente Que me tenga que reunir No dijo Quienes eran Ese es el punto Que no sabemos Quienes son estas personas Las que le prohibieron Pero dijo Me voy a reunir Porque obviamente Yo quiero estar en contacto Con ustedes Y yo no quiero que me vean Como Como que no quiero dar entrevistas Como que no No Ya se me subió la fama Y ahora si Nadie Nadie Va a hablar conmigo Pues En ese modo Lo dijo Entonces Pues dice Nicola Que si está preocupado Porque Obviamente Dejó esa impresión Esa Pues si Esa mala impresión Ahí en San Luis Potosí Con este canal O con este programa No sé bien Ni él supo Ni No se acordaba Quien era Pero Ojalá Si lo pueda solucionar Ahora Yo lo que no sé Ojo Eso es lo que yo Les estoy diciendo No sé si tenga que ver algo Con su Con su Contrato con Televisa De que no lo dejen salir En otras televisoras O haya sido Cuestión del manager O haya sido Cuestión de tiempos Incluso No sé a qué A qué se debió esto Que no pueda dar Entrevistas Nicola Pero Pues si dijo que Definitivamente Lo que quiere hacer Es arreglarlo Porque Él sí quiere Seguir Dice Yo sé de lo que me van a preguntar Y sé La prensa Cómo puede ser Pero creo que ahorita Ya puedo como manejarlo mejor O sea Y pues sí Si ya contó toda su historia Y con Jordi Pues ni modo que Le sigan preguntando de eso Y es que eso pasa precisamente Con que El artista Influencer Llámese como sea El talento Tenga que dar la cara Ante los medios Que muchas veces Vienen indicaciones de atrás Donde les dicen Sabes qué Es más Inclusive hay gente Que les dicen A tal programa No me lo vas a dar Entrevista ¿No? Y que a lo mejor No es el caso de Nicola Pero que sí tenga que ver Con sus contratos Que él ya tenía No O simplemente haya sido En cuestión de tiempo Y hacen quedar a Nicola Como el malo O sea Oye Sabes que no puedes Dar entrevistas a nadie Porque tenemos el tiempo Cortado así Pero qué bueno Pero qué bueno que lo aclaró Claro Por eso Yo creo que Este Por eso mismo Nicola se grabó Y subió la historia Diciendo Oiga No fue cosa mía Fue algo Fue una orden Que recibí Y pues ni modo Me tocó cumplir Hola hate Si no Todos se les van a Se le van a dejar Ir encima De Ay ya se le subió Así como andan Diciendo de otros Pero bueno Ojalá A Nicola Si lo dejen Seguir haciendo Haciendo entrevistas Dando entrevistas A otras personas Porque obviamente Lo queremos aquí Sentadito con nosotros Para que nos cuente Pues de su vida Que nos cuente Un poco de su vida Que nos cuente De él ¿Cómo le gustaría Una pareja? Que si ya quiere Que si no quiere Una novia güerita Que no se crean Pero bueno Esta fue la información Vamos a seguir pendientes A ver qué noticias Nos tiene Nicola Hoy ya lo vi Que estuvo en Televisa Otra vez En el programa No sé si en el programa De hoy Pero ya grabó Hoy que estaba en Televisa Entonces Pues vamos a ver Qué noticias nos tiene Más al rato A ver si hace Ya su en vivo En YouTube Porque nos tiene Muy abandonados Por allá Y hasta aquí llegó Esta información Chimino Corta